Para tener claridad de la implicación que tiene este paro aquí en Puebla, para la justicia en Puebla, para los abogados, para los ciudadanos, vamos a tratar de entender qué trabajo es el que desarrolla el Poder Judicial Federal en nuestro estado, en Puebla. El Poder Judicial de la Federación tiene presencia en cada estado de la República. Sus atribuciones se dividen en circuitos de forma similar a la división política de la República, ya que cada una de las entidades corresponde a un circuito particular. Puebla es el sexto de los 32 circuitos de este poder. Tiene 14 tribunales colegiados y 17 juzgados de distrito con sedes en Puebla y San Andrés Cholula. Es precisamente el juez el que imparte justicia en primera instancia, en la primera autoridad que tiene precisamente jurisdicción para determinar cualquier resolución. O sea, la resolución que dicten ellos será revisada por un magistrado de tribunal colegiado. Tienen que haber por lo menos tres magistrados y entre ellos discuten el asunto y entonces se toma una decisión respecto de cualquier resolución judicial. Para que funcionen los juzgados existe una cadena de profesionales. Pongamos un ejemplo rápido. Una persona quiere promover una demanda de amparo en contra del Seguro Social porque a este no le proporciona la atención médica que necesita. El abogado, representante de la parte quejosa, presenta la demanda ante la correspondencia común, la oficina que se encarga de recibirla. Después pasa a manos del oficial, que estructura el expediente de la demanda, que incluye los documentos, pruebas y constancias que sustentan la queja. Y luego el contenido de la demanda lo analiza el secretario, quien determina si la demanda procede o previene al que la promueve para que aclare, corrija y complete la información cuando sea oscura o irregular. Mi trabajo como secretaria es, veo que efectivamente venga firmada por el promovente, quién es la autoridad, que en este caso sería el IMSS. Si es procedente, como lo es, pues se hace a través del oficial, que él es el que hace el acuerdo de la admisión. Y yo como secretaria, pues le reviso ese acuerdo, lo propongo ante el juez. La última palabra es la del juez, que dicta una sentencia con base en su experiencia, su interpretación de la ley y, por supuesto, el análisis previo del secretario. La sentencia quiere decir que, por ejemplo, en un caso de estos como atención médica, ya una vez que admitimos la demanda, al dictar la sentencia, se determina que efectivamente el IMSS no proporciona atención médica y se concede el amparo para que le den la atención que requiere la persona. Prácticamente el secretario, pues es el trabajo o la labor jurídica de analizar una demanda. Otro importante eslabón de esta cadena de justicia es el del actuario. Cumple con las funciones de comunicarle las resoluciones tomadas por el juez a las partes en juicio y también suele ejecutar medidas preventivas, comunes cuando el demandante exija que el demandado cumpla con ciertas obligaciones. En el acuerdo o la resolución nos indican que tenemos que realizar la diligencia, o sea, ya sea el embargo o la desocupación de algún bien. En caso de yo estuviera en un juzgado mercantil, hay muchos juicios hipotecarios. Culminan con la entrega del bien a la parte actora. Es así como en Puebla y en todo México opera la gran maquinaria judicial que resuelve los miles de conflictos y querellas que surgen a diario. Con información de Aldo Hernández, Imagen Noticias Puebla.